Muy buenos días, queridos estudiantes del séptimo grado de secundaria. Es un gusto volver a encontrarnos a través de la evaluación que vamos a llevar a cabo y sobre todo nuestra sesión virtual Clementina. Empezamos hoy, lunes 30 de marzo del 2020, con toda la finalidad de poder llevar a cabo una sesión en la cual ustedes salgan favorecidos y se beneficien con todos los alcances que sus profesores de todas las áreas les haremos llegar. En esta oportunidad, el área que nos toca trabajar es el de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y nuestro tema a tratar en esta sesión número 3 corresponde a la pubertad. Sí, a esa pubertad que ustedes están atravesando con rumbo a lo que conocemos como adolescencia. A esos cambios que van ustedes a vivir, que estarán viviendo y que de repente genera en algunos de ustedes algunas inseguridades, temores. Pues bien, no hay necesidad de tener temores, porque lo que vamos a buscar es que ustedes puedan identificar y puedan evaluar de alguna u otra forma lo que ustedes están viviendo. No lo nieguen, sino lo acepten, lo reconozcan y sobre ello ustedes construyan un camino seguro en su camino hacia la vida, lo que es el adolescente y la vida adulta que luego llegarán a tener. Para ello, en la ficha número 1 tienen un alcance de información y de evaluación formativa que la van a poder desarrollar tranquilamente. Pero en la ficha 2, en la ficha 3, tenemos dos actividades en las cuales ustedes tienen sus rúbricas respectivas. Por ejemplo, en la ficha 2 llevan una rúbrica de mapa conceptual, donde ustedes van a poder identificar el trabajo que realizan las hormonas en el crecimiento del adolescente del pubertad. En la ficha 3 ustedes van a llevar a cabo una evaluación para poder así reflexionar a través de conclusiones sobre la importancia que lleva a cabo esta pubertad y todo lo que ella puede tener a lo largo de su existencia. Estas rúbricas van a ser tu guía para poder llevar a cabo las actividades de la ficha 2 y de la ficha 3. Además tienes y cuentas con links de videos que te van a poder hacer más flexible y más didáctica la sesión. Espero que no tengas ningún inconveniente, que disfrutes este tiempo que vamos a compartir. Use el Cubicol, vas a ir descargando la información que ahí tienes. Siéntete cómodo, siéntete cómoda y recuerda que marcamos la diferencia y que en ti se encuentra ese deseo de querer ser mejor persona, mejor ser humano. Un saludo cordial para la familia de cada uno de ustedes. Gracias a ustedes, disfruten estos momentos que compartimos en familia. No tengan temor, tengan confianza, seguridad, que juntos saldremos adelante. Esto es por un mundo y por un Perú mucho mejor. Los queremos muchísimo y deseamos seguir compartiendo con ustedes estas clases virtuales clementinas. Muchísimas gracias.